Bálsamo del cielo para corazones afligidos Las personas que se dan un tiempo para soñar generalmente son las que viven con mayores ganas de superarse de tener una vida mejor si le agregas fe, oración y perseverancia a tu vida todo lo podrás porque Dios es especialista en cumplir los sueños de las personas luchadoras sueña en grande y para bien esos sueños que nos hacen ser mejores con uno mismo y con los demás tú tienes el talento deja de esperar aprobación lucha hasta que se agote en tu fuerza porque Dios está atento a tus esfuerzos y necesidades y te auxiliará cuando ya no puedas dar más de ti y cuando sientas que ya no puedes más y las fuerzas te faltan abandona tu corazón en las manos de Dios y permite que su poder te levante, te restaure y te llene de éxitos paz y bien que el momento de la vida que nos han despedido y que la vida y que la vida te va a sentir que la vida se les da la vida te va a sentir